No pensé que a esta altura del año iba a tener un viaje de ida tan fuerte No, no, y después de ahí no hay nada Te volvés a leer las malas Te volvés a leer las malas Yo estaba con un pique, empecé el primer capítulo y me quedé caliente mal y dije Me lo guardo para después Y este va a ser el momento de mi placer íntimo y personal y placer No anduvo No Pero cómo no Porque era un pendrive Ah, y era un pendrive Bueno, veo la tres Estamos hablando de la venena De la venena, tal cual Ayer recién Empezamos los dos a poder verla Después de lo que nos contó la Barbie y todo lo demás Primer capítulo Exploté, exploté Porque aparte muy bien lo que dijo Marquito Saramburu El relato y cómo está contado Asemeja mucho a este relato de las malas De las malas, tal cual Tiene como un desgarramiento Pero desde un lugar que te muestra la realidad No hay como una... No es sórdido Si bien es sórdida toda la situación Hay una situación del yo Que no está involucrado en la angustia todo el tiempo Y en la pena No, no, hay alegría Hay de todo Hay de todo lo que hay en la vida Porque uno no está todo el tiempo angustiado Ni todo el tiempo sordido Ni todo el tiempo especulativo Y a pesar de todo lo que te puede pasar en la vida Llevas esa alegría que la querés llevar No, no, no Y por algo elegiste eso Claro Porque si no, si fuera para sufrir nada más nadie elige nada A mí me pasó una cosa que se bajaron todos los capítulos Y empecé a ver uno Y cuando veo Dije Este no es el capítulo primero ¿Qué te viste el cuarto? Cuarto, quinto ¿Y por qué empezaste a ver el cuarto? No podía salir igual del cuarto, quinto Y fue genial No, no, no Es un viaje de ida Y después pasé al primero Y dije Hasta acá llegué Ah, te viste el cuarto y el primero El cuarto y el primero Y hasta acá llegué Y dije Me lo guardo Entonces hoy miremos el segundo Si a mí me acomodan esto Claro Miremos el segundo Hoy vemos el segundo, sí, sí Segundo y tercero Y yo dije Que nos dure, que nos dure Que es un placer Viste esos polvos que te vas guardando Y que decís No, 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 no Voy a acabar todavía No, 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 no Que dure, que dure, que dure Bueno, eso Esto es como que lo querés hacer durar Y son como pocos capítulos para mí O nueve Ocho tengo yo Ocho son ocho Ah, ocho Entonces tenemos todos Bien El domingo se estrenó el último Ah, qué placer Qué maravilla entrar en ese parque Que me hizo acordar tanto al de las malas Ay, no, no Ese parque de España Años noventa de haber sido Ochenta, noventa Noventas Noventas, sí Porque aparte si uno se pone a pensar Uno acá estaba justo en esa época Que estábamos con gazallas Claro Aparte en ese momento del mundo Era Qué buen momento del mundo Qué buen momento Hoy lamentablemente Disculpen, no Pero estos momentos de Anarcos De situaciones Porque no pasa solamente en la Argentina Esta pelea constante La derecha con la izquierda La derecha con el mundo La gente pelotuda Los terraplanistas Gente que viene diciendo Vote, vote, vote Que vuelve al rebote Ya volvió Ya está Ya lo pediste Mucha pelotudez Que no te hace ser creativo Artístico Y esto es un viaje de ida Y esto es un viaje de ida Realmente Es una maravilla Era algo donde hasta la televisión Claro Porque el mundo era otra cosa Si hoy todo el mundo lo que hace Es estar peleando A ver si sos kirchnerista o macrista Macrista, macrista Eh kirchnerista, kirchnerista La televisión de última Replica lo mismo Que ve en la calle Pero todo en la intolerancia Yo el otro día Me había olvidado el barbijo Estaba en el auto Dije Ay si tengo el barbijo En la guantera Saco que me había regalado De la juvenil Un barbijo de racing Que decía Juvenil y racing celeste Entro a un lugar a comprar No, acá con ese barbijo no entras Digo bueno me voy No, bueno me dijo No, no Podés entrar sin el barbijo Todo porque era Porque era de racing Porque era de racing A mí que no me importa Pero a qué cara Estúpido Pero sabés que me importó La actitud Porque digo Si ese riverboca Ese racing independiente No tolero al otro Y el otro capaz que te puede enseñar algo Capaz que podés abrir una ventanita De tu vida Pequeña Chiquita Y podés abrir No para pensar como el otro Para ver por qué no querés pensar como el otro De última ¿Por qué querés rechazar al otro? Y tenés un negocio Y estás rechazando de entrada Ahora el rechazo Por más que sea joda ¿Por qué nos gusta tanto esto de la veneno? Esta 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 Y serie Que se está dando En España Y que algunos estamos viendo acá Pirata Pirateándola Porque está el tema de Aceptar al otro Aceptar Tener empatía con el otro Ser un poco más abierto en la cabeza Porque si no estamos No te acepto porque sos de racismo No te acepto porque sos negro Ahí está No te acepto por tu pensamiento No te acepto porque sos de derecha No te acepto porque sos peronista No te acepto Me acepto a mí sola y a mí misma Porque es lo único importante en el mundo soy yo Y poder elegir No decir esto Porque aparte Uno parece una pavada Pero lo del Lo del fútbol ¿Qué te parece Humberto? No es una pavada De hace muchísimos años Diciendo Es de Uy se hace mierda Hasta pegarse Hasta quemarse Hasta Matarse Humberto ¿Por qué no hay más fútbol? ¿Por qué no va más público? Ahora Bueno por este tema Pero no va más público Porque se mataban en la cancha Los vecinos El de Rick Que le sacaba la Y vos le cantaba cosas Hasta que el otro Hervía y le quemaba la Digo ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos? Por la ignorancia Intolerancia Con todo lo in Ignorancia Intolerancia Le metemos in a todo Metele in a todo Y llegamos a esta mierda Donde uno Siente libertad Mirando la veneno Pero te juro Yo sentí eso Y en ese Al equivocarme En ese capítulo Que vi el cuarto Empecé por ahí Como que Hasta me llegó Porque era un capítulo Muy fuerte Y Lo que ves Esa mujer Que era Esa libertad Esa cosa que hizo A pesar de todo Justo le toca A un amor O a alguien Que al lado Está al lado Para cagarla Entonces No podés creer Todo eso Entonces decís La vida historia Es real aparte No está aficionada No está nada Muy bien Como dijo Barbie Los directores Los Javis Los Javis Son como los hermanos Cohen Sí Son como Las Almodóvar Todo junto Todo junto En esto Que realmente Muy bien contado Eso es lo que hace Eso es lo que hace Que Humberto Haya visto el capítulo Cuatro Y haya estado bueno Y después haya visto El uno Y haya tenido sentido Está tan bien contada Cuando algo está bien contado Lo entiende todo el mundo No importa si es tu tema No importa si es tu tema No importa si es algo Que a vos te interesa Como tema Pero cuando algo está bien relatado Está todo Y aparte Me pasó eso Que cuando empecé a ver eso Y dije Ay viste Porque hay que abrirla O sea no es No es fácil Bajarte Porque aparte Parece que todo el mundo La está viendo Cuesta mucho bajarla Cuando las bajas Lo primero que aparece Lo querés ver Y yo pensé Que era el primer capítulo No era Y dije bueno Lo veo igual Y la verdad Que lo disfruté tanto Ya no sabía Para donde irme Porque al final También tengo Amazon Entonces dije Ahora si tengo Para encerrarme en casa Ay tenés de todo Es que no hay manera Como dice la Violet La casa es para encerrarse En el mundo La casa es el lugar Para encerrarse De la afuera Obviamente Ayer pasó Emilio Mi sobrino Y me dice Tío querés que te ayude Con lo de Amazon Dale bueno hagamos Ay pensé que te habías Cogido un pendejito Que te había hecho Perdóname Y me solucionó todo 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 Es que los pendejos Entienden todo Genial Eso estaba preguntando Eso estaba preguntando Los pendejos Los pendejos entienden todo Y yo no tengo paciencia Empieza a dar vueltas El circulito Me da buena No ya está Ya está Me voy a dormir A hacer otra cosa No me voy a hacer Una pascualina Para que hierbo Hierbo acelga Una pascualina Te juro me comí En la cama Dos acauciles Solos Cuando terminé Comer acauciles Dije no yo no me voy a cocinar Me agarro el otro acaucil Me comí el otro acaucil Y melón Ah Humberto Te vas a tener Una cagadera importante Hoy Melón y alcaucil Comiste Humberto Dos acauciles Una cagadera Ya te lo digo Hoy te digo cagadera Si me ven saliendo corriendo Bueno es cagadera Segura eso Melón y alcaucil Bueno Te vas por el baño Humberto Yo no quería Lo único que Estás igual que Guiliano Calabro Con mata y mandarina Con mata y mandarina En la intimidad De nuestras charlas Naranja Yo jugo naranja El otro día me animé a un licuado No Te juro Y nada Y el culo no reaccionó Nada no te dice Ey No viste que el ruido Que te hace Que empieza a decir Oh chicos no no voy No puedo salir de casa Ahora si no puedo salir Pero no Me hice un licuado De frutilla y naranja Sí Y no me pasó nada Así que Licuado de frutilla y naranja Y no te pasó nada Humberto pero te has cambiado Estoy muy bien No le encajo vodka como vos Pero Callate Humberto Pero no digas Es que yo a la mañana Me tomo Me tomo A veces Un sábado Me levanto y digo Tengo melón Melón con vodka Melón con vodka Está mal Bueno es que cuando Está mal No pregunto si está mal Para nada Capaz que está mal No lo sé Anoche cuando me comía el melón Solo parado ya Como diciendo No voy a ver Este capítulo Me lo tengo que dosificar Sí Me comía el melón Y me acordé de vos Y dije Le pongo vodka Y reviento Ay bueno Tenemos que contar Todas nuestras intimidades A la noche no Claro es verdad Después la gente Aparte está viendo Y yo Yo ayer me estoy haciendo El traguito este Del ¿Cómo se llama? Porque yo pasé Del Rita Cortese Que es Chinar con pomelo Que es lo más Al chinar chulep Que es el chinar Con el jugo de pomelo Con menta Con limón Con azúcar negra Si vos aguantas todo eso Muy rico Sí muy rico Bueno Humberto No se puede tomar nada Estás aguantando también No digas que no Lo que nos queremos Bueno pero la verdad Volver a ver No volver a ver 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 La veneno Por primera vez Entrar en este mundo Tener añoranza Un poco de los 80 De los 90 Porque la apertura Mental La suerte Que tuvo uno De justamente Estar en el mundo Y tener 20 años En los 80 Donde todo Hizo Guau Y explotó Porque la verdad Que para un pibe Yo pienso Un pendejo de 20 años Que tiene que estar luchando Entre los fundamentalismos Varios Que hay en el universo Y que la verdad Que todos llevan A estar con tu tribu Y odiar a la otra Y odiar eso Que tristeza Porque la creatividad El talento Y la cultura Es la mezcla de cosas No es el No es el El quedarse En tu propia aldeita Y pintar nada más Con los colores Que vos conocés Pero tal cual Y poder Como vos dijiste Haber vivido Esos años Fue tan fundamental Porque nosotros No lo vivimos Lo vivimos Como con energía Y con ganas Con los 20 Humberto Pero todo Si era Yo me acuerdo Hasta Perdón Porque no está bueno A mí no me gusta Para nada Ser evocativa Y esta cosa De la melancolía De otra época Me parece que es una poronga Eso Siempre La época La que estabas viviendo Es la mejor Pero cuando Pones a decir Pero Que apertura Que apertura Desde todo Pero hoy Perdón Quiero reivindicar Un poco la actualidad Para mí Hay mucha más libertad Por ejemplo En la sexualidad Totalmente Por ejemplo Esta serie Que estamos viendo Que es una producción Totalmente actual Tiene una visión Que capaz Hace 20 30 años No había tantos productos No había tantos productos Con esa Conciencia Sobre el género Y eso hay Primero bueno Hay ley de identidad De género Hay cupo Laboral trans Hace poco Hay otra información Y otra contención Que no empuja a esa gente A la marginalidad Como antes Si pero igual Siguen marginados Igual siguen viviendo Como el ojete Pero vamos hacia otro lugar Vamos hacia otro lugar Y es mejor Pero no viven Bárbaro Alguna No, no, no Zafa y vive bien Pero la mayoría Tiene que seguir en la prostitución Para tener Algo Algo para comer No, no Y hoy Hoy en día La expectativa de vida Y pasaron 30 años De lo que pasó Con la 30 años En 30 años Nadie se ocupó No, no Total Ahora porque Tama el tema Del género Y del LGTB Pero también Muchas cosas Retrocedieron Porque eso también Muchas cosas Retrocedieron Es verdad Yo siento ese retroceso Ante una libertad Que había Porque como vos decís Cambiaron cosas En sentido De leyes Que bueno Que permitieron Un montón de cosas Pero la libertad Que había en ese momento Que uno la podía Vivir igual Después fue cambiando Eso Esa libertad De decir Bueno Se puede decir Cualquier cosa acá No, no se puede decir Cualquier cosa que digas Puede ser utilizada En tu contra Cualquier cosa que digas Hoy te puede llevar A que te Al bochorno Y está bien Porque es para cuidar Es para no joder A nadie Pero a veces Se utiliza Solamente Para sacar a alguien Que te estaba molestando En el camino Y directamente Anularlo Cagarle la carrera A una persona Reven Digamos No sé No se pudieron No se pudieron Allornar No pudieron Mejorar Lo que No pudieron Deconstruirse Por usar la palabra Que se utiliza Pero tipos como Cacho Castaña Quedaron Desfenestrados Por decir Chistes Y por decir Cosas Que no son hoy Un tema Digamos Que hoy Ya uno trata De no decirlo Y no lo puede decir Y no te reís De lo mismo Pero perdón Vienen de otra época Y esa Esa intolerancia Me parece que No permite Que uno crezca Y otra vez Volvemos a hablar De esto De la intolerancia La intolerancia Frente a todo Entonces está buenísimo Que hayan cambiado Las cosas Que hayan cambiado Los parámetros Que haya leyes Que permitan El cupo trans Pero En la puta realidad Las cosas no son así No Y en eso Porque siempre Cuando se avanza En una época Que es como decir Bueno Esto no me gusta Voy a hacer Yo que algo cambie Pero inconscientemente En un momento Hay algo Que no lo permite Y que quiere volver Un poco para atrás A mi me parece Viste que cuando Luchas 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 Y siempre Las derechas del universo Se llaman Las derechas del universo Van a hacer Van a hacer que no Que no haga El aborto Que no haya aborto Que vos no puedas decidir Que los chicos En la escuela Haya padres Que no con mis hijos No te metas Que no les enseñen Educación sexual Como puede ser Uno piensa Pará Estamos en el 2020 Estamos La gente se está muriendo Por un virus Planetario Y todavía tienen Esa cabecita De mosca De alguien Que no puede No se puede abrir Vos podés decir Ay que intolerante Que sos vos con ellos No Eso no es intolerancia Eso es Abrir la cabeza Abrir un poquito El cerebro Porque si no es Aceptamos a los demás Aceptamos a quien sea Pero siempre y cuando Tengan una visión Del mundo Más abierta Esta es mi idea Pero si yo no pienso así No te voy a matar Porque vos no pienses De esa forma Pero se van quedando Atrás también Si bien es cierto Pero ponen palos en la rueda Y palos en la rueda Y todo el tiempo Es insoportable Si bien es cierto Que aparecen esas respuestas Cuando hay avances progresistas Por ejemplo El otro día Veía un informe De la televisión argentina De la época De que se votó El matrimonio igualitario Y había mucha gente En la calle Diciendo unas barbaridades Que los gays Iban a acabar con la familia Hay mismas que se dicen Hoy cuando piden el aborto Es las mismas Para mí es cada vez menos Y es que ahora nadie se anima A discutir el matrimonio igualitario Como se ve que no estuviste En los ochenta Pendejo Salí de acá Salí de acá Tenés razón Tenés razón Y está muy bien Tener la mirada De un millenial Y positiva Totalmente Y positiva Es que no le queda otra Porque nosotros No teníamos una visión Muy positiva Nosotros hacíamos En ese momento No dejábamos de hacer No dejábamos de hacer Entonces Eso es lo que hacían No había leyes Que nos amparaban Las hacíamos nosotros Que eso era Y bueno Eso estaba muy bien Pero la verdad Que me trajo Una sensación De añorar mucho La libertad La veneno De saber que Únicamente Siendo libre Y permitiéndote Podés llegar a ser Quien querés ser No hay otra forma Claro No hay otra manera Y cuando te encontrás En un mundo Donde todos te van a señalar Si vos no sos Correctamente Lo que se espera de vos Hasta en lo político El que es tal Es una mierda Y el que es el otro Es tal cosa Y eso ya te define Y eso capaz que otro Un grupo ya no te ve Porque vos Este Sos de Se supone Que sos de esa forma Entonces es como Tan triste Tan Niño Tan chiquito Todo el mundo Y es verdad Eso de la libertad Porque se los ven libertad Yo vi una cosa Que me encantó Que es el primer capítulo Que fue cuando Baja Tocan Como somos una fan Queremos No, no, no Y cuando baja Y que de golpe Se cuenta con una señora No, no, no No, no No, no Son mis fans Y los niños Son mis fans Y los niños Era genial Eres traverti No No ¿Cómo le dijo? Soy siniestra Soy siniestra Soy siniestra No me podés aceptar De otra forma Qué linda Veneno Qué linda Qué linda Qué lindos personajes Qué linda la serie Ojalá que todos La puedan ver Porque la verdad que Acá me comentaba Quien nos la mandó Agustín A quien te agradezco Infinitamente Agustín Que me hayan mandado Esta Esta serie Dice Eh, por fin arrancaron Y si somos Tardamos Tardamos, sí, sí, sí El link que les pasé Tira error Se compartió tanto Que ya mucha gente Lo tiene Ah, pa Me pasa otro link Ya te lo mando Muy bien Porque no lo Claro, porque si lo bajas Hay mucha gente Que lo tiene, claro Después está bueno Muy bien Ya lo voy a guardar acá Así ya tengo otro ¿Se los voy a pasar a ustedes? No De ninguna manera No va a ocurrir eso Primero lo vemos Primero lo vemos Y después se lo pasamos Como corresponde Gracias Agustín Yo soy hombre, mujer Soy un semáforo ¿Cómo llevaba ese cuerpo? Exagerado Adiós 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 Hermoso Hermoso Sé que es durísima Este Pero bueno Hay que entrar Hay que entrar Hay que entrar No se puede uno No se puede uno Quedar en la puerta siempre A veces hay que entrar Y es como dice eso Lo que no se ve Se margina Exactamente Si no lo querés mostrar Si no lo querés Decir Acá estoy Terminás marginado Viste Como decía Eso es genial Cuando en la televisión Que es Yo se lo veía Como lo nocivo Puede ser para burlar Se puede ser Pero que También Pero lo hizo visible También la llevaba A otro lugar Claro Que hermoso Entre la veneno Y Danto Navi Para sentir que la vida existe No salgamos más Y ahora no Porque si vuelvo a ver Los 90 capítulos Yo le decía Le decía No la verdad Que no sé Si me pongo a ver ahora Bueno Pero largamos Masterchef Anoche Tuvimos que largar La verdad Que hay que largar algo No se puede todo Yo creo que no No se puede Todo no se puede Teníamos que elegir Y anoche Bueno Tuvimos una Elección importante Muy bien Una elección importante Pero bueno Uno en la vida Elige todo el tiempo Lo que no puede hacer Es marginar Odiar Y no tolerar Lo que no elige Uno puede elegir Lo que sea Todo el tiempo Todo el tiempo Uno elige Pero no elige Como los adolescentes Que para saber Donde estás parado Tenés que desfenestrar Al otro Eso lo hacíamos No sé Cuando empezamos A trabajar en los 80 Entonces si éramos Los rockeros Todos los demás Eran los pelotudos Que era un poco La tónica De la rock and pop En ese momento Todos los demás Son boludos Nosotros somos los vivos Pero teníamos 20 años Pero hasta menos Viste que decías Que se vestía De una forma Era cheto El otro era el rockero El otro era Sí bueno Esos son tribus Siempre hay como tribus Que pertenecés o no pertenecés Pero odiarte Ser un skinhead Si no Que odias todo aquello Que no es como Lo que vos esperabas Pero en eso Tiene razón Marquitos Realmente la escuela Ahora es distinta No la escuela es otra cosa Totalmente distinta Los tibes tienen una apertura Que no tenían Va a ser una generación Por ejemplo Con lo de la educación sexual Que decís que hay gente Que se opone Se oponen a que se hable De identidad de género En los colegios Algo que hace 25 años A nadie se le ocurría A nadie se le ocurría hablarlo Es cierto Bueno Es que el mundo siempre va para mejor Siempre es para mejor Tiene que avanzar Tiene que avanzar Lo que pasa es que estamos Estamos en un túnel Diría la Michetti ¿Dónde está Michetti? Bueno Estamos en un túnel Que realmente es una mierda No es un túnel de América No es un túnel divertido No estamos en la pregunta Que te hiciste en el medio ¿Dónde está Michetti? Porque yo no me la había preguntado Es que uno se lo pregunta ¿Dónde está la Michetti? Nadie que Se olvidaron La tenían de bandeja A todos lados Ahora se olvidaron No existe más Ni se la ve la red No se sabe ¿Dónde está? Yo no me la encuentro Hoy 10 años De la muerte de Néstor 10 años Sacó una carta a Cristina Que agarraste Catalina Sí, obviamente ¿Y cómo fue? Linda Linda Una carta que Algunos Digamos Decís Qué bueno Que alguien ponga Lo que hay que poner Y que diga Lo que hay que decir A mí personalmente Me gustó Claro Algunos deben decir Ah, qué mierda De nuevo Volvió la conchuda Presa, presa, presa Pero como no quiero entrar En esa divergencia Ni me interesa Directamente No, lo vamos a comentar Qué loco Que los líderes Cuando son Porque cuando son líder Son líder Y logres Siempre vas a lograr Esa admiración muy grande Y ese odio Pero ese odio Es lo más Odio, odio Casi como el que le tenían A Perón y Evita Pero sí Un odio fuerte fuerte En ella Porque no fue tanto En ella En ella En ella En ella En Néstor como Porque es mujer Porque fue Gobernó Porque dice lo que se le canta El ojete Porque es una chorra Hija de puta Y tiene que ir presa Chorra, chorra Quedó Bueno, así que Diez años de la muerte De Néstor Y la verdad que Para algunos Es como que Era necesario Una carta Que ponga Oscuro sobre claro Claro sobre oscuro Vos llamala como quieras Pero les va a dar Tranquilidad Cómo estará Leuco ahora Contento Leuco le da una tranquilidad De espíritu A mucha gente Que pueden ahora Seguir adelante ¿De dónde estaba Cristina? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no dice? Ya no se escribió una carta Ya no se escribió Para que podamos Y ahora con esto Podemos jugar Les doy un ratito Para que jueguen Y a la nata también A todos A todos A todos Para bien y para mal No nos acompañamos Para bien y para mal Para lo que sea A la nata Le gana un huevo frito Le gana un huevo frito Bueno Humberto Bueno Humberto Si le hace un huevo frito No te pongas así Hay mucha gente Que sigue metida ahí Y que son Absolutos defensores De ese pensamiento Y están muy felices Haciéndolo El tema es No hay que odiar al otro Porque no piense como vos Tratá de no odiarlo Tratá de decir Bueno no me gusta Ahora El respeto Lo que se pide Ni los nombres Viste que la gente Cuando vos tenés una apertura A mi la verdad Que me chupa un huevo Lo que haga Alguien que no piense Como yo Pero no tenés que ser Si vos nombras lo tuyo Ya sienten que es una falta De respeto A lo que ellos creen Porque ya lo están provocando Es muy difícil Es muy difícil Es como por eso Es como ir con la El barbito Yo pretendo vivir en un país Distinto al tuyo Facundo No 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 En serio Yo creo que muchas veces Yo me enojo con vos Porque No pero no te enojes No no Porque Yo creo que Vos querés vivir en un país Yo Quiero O pretendo vivir en otro Distinto Pero en que país crees Que yo quiero vivir Te veo Un poquito afecto A estas circunstancias Estas cosas Es como que las dejas pasar Como que Las relativizas Bueno Y hay cosas que no 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 Son blanco o negro No hay grises Me parece A ver Eduardo Que hablando justamente De blanco Es un delincuente Es un delincuente Hablando de blanco Hablando de blanco negro Si vos partís de la base Que adentro hay delincuentes Y afuera No hay delincuentes O afuera hay delincuentes O adentro Porque algunos parten de la base De que afuera hay delincuentes Y adentro no hay delincuentes Otros parten de la base De que adentro hay delincuentes Y afuera no Yo lo que creo Que hay que esperar Que la justicia falle Siempre en un conflicto Necesitas que la justicia Perfecto No quedate tranquilo Pastor El equivocado Siempre soy yo No quedate tranquilo Vos sos el dueño de la verdad Y yo soy el pelotudo Pero te estoy diciendo al revés No quedate tranquilo Te estoy diciendo al revés No quedate tranquilo Te estoy diciendo que El periodista sos vos Y el pelotudo soy yo Quedate tranquilo Pastor querido Pero yo no dije eso No quedate tranquilo Qué triste Eso es intolerancia Eso es intolerancia La de Feynman la verdad Que es un tipo Que no es así Digamos No sé qué le pasa No Él tiene esa actitud Siempre Y aparte darle vuelta a alguien Anularle su pensamiento Porque como no piensa como él Da vuelta Es bien la retórica Que utilizan algunos Darle vuelta el pensamiento Y ponerse él en la víctima Cuando él es el que no está tolerando La opinión del otro Y no te deja hablar Porque no te Deja Yo soy el pelotudo Deja 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 Vos tenés razón Y yo soy la boluda Deja Como no opinó Como no pensó Lo mismo que él Que los que están adentro Son todos unos Este Los que están mal Son los que están adentro Del campo De Como si Como si le fuera algo En ese campo Es un campo de otro Con producción de otro Pero no Todo sirve para llevar agua Para algún molino Pero qué lástima Que él dice El pelotudo soy yo Pero no se cree realmente Un pelotudo Porque si Ojalá Sí Uno se placería plantear cosas Cuando le dice Para soy un pelotudo Desde el pelotudo Podés reaccionar mucho mejor Y podés pensar mucho mejor Que La soberbia La soberbia Que creer que vos tenés la razón Y el otro Y discutirle a otro En un programa A otro periodista Que no lo está respetando Y después dar vuelta Y cómo da vuelta En esa retórica Cómo da vuelta La situación Haciéndolo quedar al otro Como que el otro Cuando el que no tolera La opinión distinta Es él O sea Cómo se da vuelta En la tortilla En el aire Este es el ejemplo Perfecto del periodismo Que no tolera La opinión de ningún otro Y después se victimiza Exactamente Esto es lo que Es un ejemplo De periodismo de mierda Lo tenemos ahí Lo podemos escuchar Todas las veces Que lo necesiten Porque realmente Es algo que está pasando Todo el tiempo En la tele Todo el tiempo En la tele En los programas de radio A veces uno No naturalicemos Que esto ocurra Porque está mal Porque aparte Lo que contestan Después mucho Desde su casa Dice tal cual Deja Pero no aprendes No aprendes El problema es cuando Le haces callar al otro No aprendes Hay que escuchar Escuchar Tratar de racional Y decir en un momento La verdad no comparto No comparto Hasta no comparto Puede ser Pero si no compartís Se enojan Pero sos un maldudo Porque no pensás como ellos Pero si sos realmente Decís soy un pelotudo Cree el pelotudo que sos Quiero que pienses Lo que yo quiero que pienses Vas a decir Lo que necesito que digas Hola como siempre Bienvenidos Tengan ustedes Muy buenas noches Alegría por otra parte Por tener un reencuentro Y me pregunto Más que preguntarme Lo a severo Que bueno Que es reencontrarse Con un artista Con un músico de rock Bueno Yo prefiero decir Solamente músico Yo preferiría decir Músico de rock Porque me parece Que queda más claro Que se trata De un homosexual O un drogadicto O no sé Mirá Yo dije las drogas Bueno Es probable que hayan Dejado la droga Pero el puto Queda para siempre En mi humilde opinión Por supuesto Mirá Yo nunca fui homosexual No Perfecto Te voy a mostrar Si pueden mirar ahora Este ranking De credibilidad E influencia Donde fijate vos Que la gente cree en mi Mucho más que en San Martín Y fijate que vos ni siquiera Figurás ¿No? Que notable Esto claro Te lo digo Para que te des cuenta Que aunque diga la verdad La gente me va a creer Mucho más a mi Que vos ¿No es cierto? ¿Pero por qué? Bueno ¿Por qué? Porque nadie puede creerle A un cocainómano Que en la cena De la promiscuidad Siempre pide de postre Un flan de penes Mixto Con dulce de leche Y creer Yo vine a hablar De mi último disco Tenés razón Hablemos de Tu nuevo disco Bueno Es un trabajo Que me llevó mucho tiempo Claro Porque drogado Trabajé Mientras ocupaban de tu cola Perdóname La producción Por favor Están cavando En el jardín De tu casa Buscando una bóveda Subterránea De cocaína Licérgica De anfetamina ¿Saben si lo van a encontrar? Por favor Sí, seguro es culpable Y hay droga Bien Despreocupate Esto lo vamos a ver Después de la pausa Sin embargo Quería preguntarte Si vos sabés Qué es lo que piensa tu mamá Que ya inmediatamente La tenemos La tenemos Sí, por favor La mamá de David A la que tenemos Viéndote desde un móvil En su casa Para que sufra Al verte confesar Que aspirás cocaína De marihuana Mientras Pensás todo el tiempo En hacer una cumbre Anal Sobre la punta De una concagua Venoso Y de carne Me lo vas a contestar En un momento Por favor La estás pasando bien Vamos entonces A una pausa Y enseguida volvemos Con David Evandro Que nos va a contar Todas sus últimas novedades Como músico Y como artista Por ahí Yo pretendo vivir En un país Distinto al tuyo Facundo No, no, no En serio Yo creo que muchas veces Yo me enojo con vos Porque No, pero no te enojes No, no Porque Yo creo que Vos querés vivir en un país Yo quiero O pretendo vivir en otro Distinto Pero en qué país Crees que yo quiero vivir Te veo Un poquito afecto A estas circunstancias A estas cosas Es como que las dejás pasar Como que Las relativizás Bueno Y hay cosas que no No, no Son blanco o negro No, no hay grises Me parece A ver Eduardo Que hablando justamente Hablando de blanco Hablando de blanco Hablando de blanco negro Si vos partís de la base De que adentro hay delincuentes Y afuera no hay delincuentes O afuera hay delincuentes O adentro Porque algunos parten de la base De que afuera hay delincuentes Y adentro no hay delincuentes Otros parten de la base De que adentro hay delincuentes Y afuera no Yo lo que creo Que hay que esperar Que la justicia falle Siempre en un conflicto Necesitas que la justicia Perfecto No, quedate tranquilo Pastor El equivocado Siempre soy yo No, quedate tranquilo ¿Se calentó? Vos sos el dueño de la verdad No, no Y yo soy el pelotudo Pero te estoy diciendo al revés No, quedate tranquilo Te estoy diciendo al revés No, quedate tranquilo Te estoy diciendo que El periodista sos vos Y el pelotudo soy yo Quedate tranquilo Pastor querido Pero yo no dije eso No, quedate tranquilo No, ya lo sé que no lo dije Pero sé que lo pensás Pero no, no, no No hay ningún problema Porque el periodista sos vos Pero de dónde sacaste Que yo pienso Que vos sos un pelotudo Quedate tranquilo Que el periodista sos vos Decime de dónde sacás Que yo pienso Que vos sos un pelotudo Nada, quedate tranquilo Me está diciendo esto Debo tener un mal día Mirá, no me vas a tomar examen Facundo Pero Eduardo Te agradezco mucho Buenas noches Hasta mañana Bueno, chao Gracias querido Hasta mañana, gracias Yo sé lo que pensás Yo sé lo que pensás Yo sé No, no, te entiendo No, no, no Yo sé lo que pensás Pero sé que pensás que sos un pelotudo No, no, no No dije eso No, vos no lo dijiste Pero yo sé que vos estás pensando Vos sé lo que pensás Yo sé lo que estás pensando vos Pero no, no, te dije No, me lo estás diciendo Quedate tranquilo Humberto Yo soy una forra Pero no lo dije No, lo estás diciendo Pero lo pensás Humberto Yo sé lo que vos estás pensando Pero no Yo sé lo que vos estás pensando Vos me respetás como periodista Yo no te Vos sos el pelotudo Yo sé para qué lado estás yendo vos. Yo sé cuáles son tus ideas. Porque vos tendrías que estar mucho más... Vos tendrías que tener otra actitud, Humberto. Vás combatido, como la mía. Como que yo estoy bien parado en la derecha. Vos no tenés esa misma actitud. Pero entonces, ¿quién es el pelotudo que no me quedó claro? Yo, yo, dejá, dejá, el pelotudo soy yo. Bueno, mejor, te lo dejo. Dejá que el pelotudo sea yo, dejá. Sí, se lo dejo, por suerte quedó como pelotudo. Ya realmente está mejor la situación. A ver, anular la opinión del otro, dando vuelta en el aire el panqueque. Y aparte después no dejar decirle que no es lo que yo dije. Y no dejar decirle y dejar este... Y supongo que los que miran en su casa, aparte del papelón, ¿qué dirán? Bien, mirá cómo se lo dijo. Mirá cómo no se lo mandó a decir. Bien, bien. Qué razón. Eso es periodismo, la concha de la lora. Eso es acomodarse a... Ay, dijo una mala palabra cuando estaba diciendo. Eso... Qué vergüenza, qué vergüenza. Ver vergüenza, porque... Viste que uno cree que con el tiempo uno... Yo por lo menos trato de... Trato, no sé si me sale. Pero uno trata de mejorar, de estar con gente que te hace bien, de mejorar tu... No sé, con el tiempo, ¿no? Dejarte llevar por una ola, una oleada, y terminar rejuntada con un montón de gente que como todos pensamos igual, nadie nos... No nos vamos a herir. Qué triste tener que terminar así. Es triste y aparte ellos hacen un personaje de ese periodismo mismo que hacen, que se los comieron a ellos mismos, diciendo, yo soy esto y tengo que contestar también así. Ahí está la intolerancia de todo. Ay, mamadera. Bueno, 9.41 de la mañana, la verdad que es un tema... Este, que... Es hermoso. Porque en algún momento explota. Explota, claro. Y la gente se muestra como es. Igual yo la verdad que... O sea, me da... Me parece que habrá pasado un mal día. Pero igual... Tiene muchos malos días. Muchos malos días. Tiene muchos malos días. Con los porreros, con todo. Con todo. Con todo. Con todo.